Todos somos iguales, es una de las acciones de esta semana que proponemos a través de Somos Paz. Es mi querida Jimena Rodríguez, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué buen tema, ¿eh? Sí, efectivamente esta semana es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y es importante saber cómo comunicarnos de manera asertiva. ¿Te parece que vayamos a verla? Adelante. ¿Qué es la discapacidad? Preguntar antes de actuar, respetar su espacio, ser incluyente, evitar usar términos negativos o diminutivos cuando nos referimos a ellos, ser amables, sonreír y tener mucha paciencia. Recuerda que todos somos iguales. Comparte a través de nuestras redes sociales usando el hashtag YoSoyPaz. Y aprovechamos para saludar a los amigos de Instituto Nuevo Amanecer, qué maravillosa labor hacen, ¿eh? No, fabulosa, fabulosa. Les agradecemos mucho porque nos dejaron compartir un día con ellos y bueno, eso fue todo lo que nosotros pudimos compartir, compartir, sobre todo aprender muchas veces por no saber cómo dirigirnos, terminamos discriminando y es importante siempre incluir en nuestro vocabulario, en nuestro actuar a estas personas que son maravillosas. Y ahí compartirlo a través del hashtag YoSoyPaz. YoSoyPaz.